Ella es muy linda por fuera Pero más bella por dentro Donde están los sentimientos Más sinceros del amor Donde se resume la vida en un segundo Donde se abre una flor Donde ha nacido el mundo Y la siento día a día Cuando canto con el tiempo Y la tengo cada noche Con entrega y sin reproches Ella es auténtica Como yo la quería Y más romántica Como no lo sabía Y hasta me entiende las mañanas Me comprende las semanas Y cuando falta lo que no tengo Como una musa Oye, aparece Y mira que aparece La niña más linda La niña más linda La niña que yo quería ¿Quién lo diría? Oye, esa es la mujer que a mí me gusta Y por eso voy a su encuentro Porque es muy linda por fuera Pero más bella por dentro Demasiado Demasiado ¡Gracias!